El Comandante de las Fuerzas Militares de Colombia confirmó que en el Departamento de Arauca no existen las autodefensas caitanistas de Colombia, que los que vienen operando como autodefensa en el país son los del Clan del Golfo y que el Ejército permanecerá en las diferentes veredas, cascos urbanos del Departamento de Arauca para garantizar la seguridad. Las Fuerzas Militares de Colombia confirmaron que por el momento en el Departamento de Arauca no existen las autodefensas caitanistas de Colombia, el Clan del Golfo son los que vienen operando como autodefensas. No hay información de que estos bandidos que dentro de la categorización que no han estado colombianos son bandidos del Clan del Golfo, no tenemos información precisa de que estén haciendo presencia en el Departamento de Arauca, sin embargo nuestros ofensos de inteligencia y de operaciones van siempre encaminados a cualquier organización criminal, a cualquier estructura delincuencial que aparezca en cualquier zona del país a atentar contra la integridad de las personas, contra el bien público y contra el bien privado. El Comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, el General Luis Fernando Navarro, hizo un llamado a la comunidad en general para que también denuncien cualquier acto sospechoso que observen en las diferentes calles. A toda la comunidad araucana queremos decirle que los ayudan, para anticiparnos es fundamental la ayuda, la ayuda en el concepto de la red de participación cívica, una llamada oportuna, ayuda a salvar vías y nosotros tenemos unos dispositivos fuertes especialmente para proteger los mayores cascos urbanos, precisamente para neutralizar atentados terroristas. El Ejército y la Policía Nacional están realizando los esfuerzos para garantizarle la seguridad a todos los araucanos. La red de participación cívica es fundamental, una llamada oportuna, salvar vías y pueden estar seguros de que estamos haciendo los mejores esfuerzos para garantizar la estabilidad del departamento y la seguridad de todos los araucanos. En los próximos días llegarán más de 200 hombres a reforzar la seguridad en los cascos urbanos de los diferentes centros poblados de esta región del país.